Hola, bienvenidos a un nuevo video, yo le soy Ola, pues acabo de bajar un red que os enseño el pasillo donde yo grababa también videos, pero ahora está un poco distinto, ahí donde grababa yo también, en el comedor, que no lo puedo enseñar porque está viviendo mi hermano, y bueno, está un poco distinto de los videos que yo grababa, he bajado el red para que lo podáis ver, y este es el blog del línea, les he echado un poco el instinto, por eso hay que lo veo yo de siempre, y bueno chicos, ya he cumplido lo que yo dije, he cumplido ya lo que yo dije, y ya pronto iré a la alhambra para que la podáis ver, y nos vemos en el próximo blog, si ven mis videos o mis redes, suscríbete, que es gratis, nos vemos en el próximo blog, chao.